Buenas noches, desde donde sea que se conecten, buenos días, buenas tardes. Bueno, mi único reporte que voy a tener desde ustedes es los likes, ya sé que somos tres, cuatro y así va siendo. Gracias por sumarse. Estuve considerando qué podría yo compartir en un tiempo tan complejo, en un tiempo en el que hace falta mucha agudeza para decir las palabras apropiadas. Pido disculpas anticipadas si ese objetivo no se cumple. Sí les puedo decir que he estado, sentí pensando, como decía el querido poeta galeano, acerca de este tema durante más de media vida, tengo 58 años, y que para poder dar esta charla consideré muchas variables. Y me di cuenta de que, gracias, gracias por los corazoncitos, de que lo que puedo compartir es desde el afecto, desde mi ser persona y ser psicóloga. Una psicóloga rara por ahí, porque la psicología que elegí desde 1984, en que me gradué, fue esta psicología que reúne psicología con espiritualidad, que en verdad no debiera estar separado, debiera ser una única cosa. Y oriente con occidente y los aportes de distintas ciencias. Y hoy, para poder hablar de un planeta que arde, a personas que tienen la voluntad de destinar su tiempo para estar aquí, frente a esta transmisión, lo único respetuoso que yo puedo hacer es decir aquello sobre lo que conozco. Van a encontrar muchísima información, si luego quieren, y muchos de ustedes la tienen, y más que yo, acerca de qué hacer. Pero yo voy a hablar desde el por qué sucede lo que sucede a nivel del psiquismo humano. Y cómo podemos hacer entre todos que deje de suceder. Por ahora es abstracto. Les pido permiso para que me acompañen en que yo pueda redondear estas ideas. Para el que accede a este video mucho más adelante, hoy es 10 de enero del 2020. Está ardiendo Australia, todavía un poco el Amazonas, California, y el mundo está ardiendo de muchas otras maneras. Políticas, hambre, amenazas de guerra, de la Tercera Guerra Mundial. Estoy acá para ser apocalíptica, estoy acá para dar miedo. No, para ser apocalíptica, seguro que no. Yo soy hija de tornero, nieta de campesinos, mamá peluquera, amasadora, arregladora de jardines, y mi hermano hace casi todo eso junto, además de quinesiología. Venimos de una familia pobre y con un sentido práctico y con un sentido de resiliencia y con un sentido de comunidad. Porque mis abuelos eran polacos, mi padre era polaco. Y de eso quiero hablarles, quizás por eso voy para allí. Mientras preparaba, me acordaba de dos cosas y quisiera empezar por allí. Este es el contexto entonces, un planeta que arde de muchas maneras y gente que está sufriendo por ver sufrir. Hay gente que sufre en forma directa y quizás estén aquí, entre nosotros, y otras personas sufren por ver sufrir a los animales, por ver sufrir a los seres humanos, por ver sufrir a los más jóvenes, a los chicos, a aquellos a los que les dejamos un planeta complicado. El propósito de esta charla es justamente práctico. Y ver si podemos hacer otra cosa, de un modo que no sea a través del pensamiento mágico, sino de una manera bien concreta. Pero a partir, para poder llegar a eso, hace falta cambiar el psiquismo. El psiquismo que nos hace doler, el que nos hace sufrir por amor, sufrir por la familia, desear ciertas cosas, tener miedo, enojarnos, enojarnos en este momento inclusive con Dios, con los que provocan los incendios, con la época, con lo que perjudica la naturaleza. Todos esos son sentimientos humanos naturales de emerger. Y tenemos que trabajar con eso. Este es el contexto. Pero quiero empezar entonces, puesto este contexto, con algo que recordé que decía justamente el poeta, el escritor Eduardo Galeano. Él contaba que tenía un amigo lingüista que había ido a conocer una lejana tribu cuyo nombre realmente no puedo ubicar. Bachaján es el lugar, los Zeltales, Zeltales, era el nombre de esa tribu. Su amigo es lingüista para alrededor de 1970. Había ido a esas tierras para estudiar la estructura gramatical de su lenguaje. Él sabía esto. Fíjense ustedes qué interesante. Él sabía que en todo idioma, si uno escucha una palabra que se repite, se repite, se repite, aunque no entiendan nada, si se queda simplemente escuchando a una grabación o a una persona que está en presencia nuestra hablando en ese idioma. Uno anota qué palabra se repite más, 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 más. Esa palabra en cualquier idioma es yo. Este señor, para estos años 70, fue hasta esta etnia y escuchó que una palabra se repetía, tic, 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 tic. Esa era la palabra. Entonces, a partir de allí empezó a hacer su construcción. Obviamente, tic, debe ser yo también para esta gente. Y encontró que no. Encontró que significaba nosotros. Para ese pueblo, el eje no era lo. El eje era nosotros. Tengo una luciérnaga en la ventana. Les manda cariños. Me parece auspicioso. No sé, nos acompaña. Por eso me distraje y a la vez no. Nosotros somos eso. Nosotros somos la interconexión de todo lo que existe. Y nuestra cultura, si padece una enfermedad, es que no suena tic. Suena I, mi, moi, yo. Yo. Un día, esta es la segunda cosa. Yo vivo 80 kilómetros de la gran ciudad de Buenos Aires, tan inmensa, tan ruidosa, donde viví 25 años. Entonces, bueno, muchas cosas hay que ir a hacer allí, entre ellas dar clases, conferencias. Y un día me di cuenta de por qué hay tantos accidentes, tantas gentes que se insultan de automóvil a automóvil, que se encierran para ver quién es el más fuerte, el más poderoso. Y me di cuenta de que yo también me fastidiaba. Yo. Yo. Y me di cuenta de que los problemas muere más gente en Sudamérica por accidentes de tránsito que por cualquier enfermedad. Busquen las estadísticas de sus países o de estos queridos países, donde tanto tenemos que aprender como cada país. El problema de tránsito es porque yo quiero llegar. Yo quiero llegar. Fíjense cómo todo cambiaría si simplemente pensáramos así. Nosotros queremos llegar. Todos nosotros queremos llegar. Si yo conduzco de manera tal que la señora que está por dar a luz en el otro automóvil, que yo no lo sé, quiere llegar. Y aquel que tiene el hijo enfermo y por eso está preocupado y quiere llegar. Y aquel que pierde su premio en el trabajo y quiere llegar porque con eso está pagando lo que no alcanza a cubrir sus medicamentos su madre. Si pensamos en nosotros, no de un modo hostil, sino de un colectivo. Todos nosotros queremos llegar. Entonces todos cumplamos las normas. Todos manejemos cuidando a los demás. Cuidar a los demás. Inmediatamente se me acabó la irritación. Inmediatamente pude bajarme de la hostilidad. Y cada vez que me pesco en mi apuro y en mi yo y en mi enojo con el otro, pienso, esa persona todavía no se da cuenta de que ese es nosotros. Estos son los puntos desde donde quiero partir. Nosotros. Hay un maestro budista, Sem, que es muy mayor ya, vietnamita. Se llama Thich Nhat Han. No les voy a pedir que lo escriban. Yo siempre ando buscando dónde se ponen las H. Él dice que nada es, sino que intersomos. Y el budismo tibetano también dice que nada tiene existencia per se, solito. Todo tiene existencia en relación a lo demás. Somos en relación a todo lo que es. No hay tal cosa como yo. De modo que una vida, una cultura centrada en yo, no tiene otra posibilidad más que fallar, fracasar. Posiblemente ustedes sean gente rara como yo. Por eso todavía se están quedando y algunos se suman. Por eso les duele. Por eso me duele. Por eso mucha gente sensible lo que quiere es irse del planeta. Y muchos lo concretan suicidándose. O deprimiéndose y retirándose. Yo quiero pedirle a esas personas en particular. Las que tienen cansancio moral. Y así se llaman. Que por favor se queden y estén entre. porque hace falta que esas personas, las que se han dado cuenta de que no se trata de yo, yo, se vuelvan activistas. El punto es este. Voy a dar información que no es grata. Les pido que me acompañen hasta el final, si pueden. Necesitamos que cada persona, necesitamos quienes, nosotros. Ya no se trata de salvemos al planeta. El planeta, la verdad, va a estar mucho mejor si nosotros no estamos. Se reordenaría, la naturaleza es mucho más sabia que todos nosotros juntos. sin embargo, la naturaleza, la vida, tardó millones de años en llegar a producir esto. Ustedes, nosotros, con algo aquí que es un cerebro tan complejo que nada más en la naturaleza lo tiene. Que vamos a hacer algo que extinga, algo que tomó tantos siglos y milenios llegar a construir. Hace falta entonces cambiar el eslogan. No es salvemos al planeta con todo lo que amo al planeta. Hay una especie en peligro de extinción en particular. Es la humana. Es la humana. Quiero que sepan que aunque yo hablo de budismo, de taoísmo, de cristianismo, de judaísmo, de taoísmo, de budismo tibetano, budismo zen, yo no tengo ninguna religión. No proceso a ninguna, pero proceso a todas. Las trato de incorporar y veo cuánto tienen en común. Entonces, no estoy hablando de ningún libro, de ningún profeta, de ninguna cosa apocalíptica. Estoy hablando de ciencia. Yo soy, si quieren, una psicóloga que hace poesía, que escribe, que adora a los animales, estoy descalza en este momento, que allí están mis perros para que no hagan lío acá, que vivo en el campo. Pero que tengo clara noción de que no sé cómo, pero hace falta que estemos todos informados acerca de que es cierto. Los científicos que conocen nos dicen que quedan desde 2020 a 2030 para un curso, un punto de irreversibilidad en el planeta que habitamos. Ese es un punto. Esto significa que en 2030, hagamos de cuenta, ustedes han hecho una comida y la han puesto en el refrigerador. Bien, la van a comer mañana. Mañana no han podido llegar a casa, bueno, pasado, pero hay un punto en que ese alimento que está en el refrigerador o que ha quedado en el horno ya no se puede ni siquiera recosiéndolo, ni siquiera frizándolo ni nada, su putrefacción, su descomposición no es reversible. Eso es lo que va a pasar con nuestro planeta, no solo catástrofes como las que estamos viendo, sino que ya no va a haber vuelta atrás. Por eso los jóvenes están tomando la bandera. Por eso los jóvenes nos piden a los adultos que nos despertemos. Entonces, esto que estoy diciendo respecto de que quedan 10 años para poder revertir este proceso que va a hacer que la Tierra no pueda volver atrás, no para las condiciones de vida que conocemos, es información científica. pueden encontrarla por aquí y por allí y después la voy a volver a subir, aunque está subida a este mismo Facebook. Pueden poner esto acerca de la ONU, pueden buscarlo no solo entre ambientalistas sino en foros de cambio climático. Sin embargo, permítanme ir poco a poco porque es mucha información y no quiero ni emocionarme en exceso ni ser confusa si puedo. Quedan 10 años. ¿Qué puedo hacer yo? Ya estamos viendo que esto no es una una mente pesimista. Es verdad, lo estamos viendo, no hace falta más que mirar plástico mar y vemos lo que pasa en los mares. Plástico cuerpo humano y si alguien pudiera en la mayoría nosotros extraernos la cantidad de plástico que ya tenemos en nuestro cuerpo armaríamos más o menos una tarjeta de crédito objeto que creo que todos conocemos lamentablemente. Estamos con plástico en nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cómo se puede revertir esto? lo primero es informarse de que el planeta se está acabando y de qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Y ahí, el qué se puede hacer tiene que ver con hábitos cotidianos. Y acá tengo que hablar, volver a hablar como persona, como activista y como psicóloga. lo que necesitamos entre quienes nos preocupa realmente esto y no esperamos que el universo lo arregle o los estados lo arreglen es porque no sabemos cómo pero intuimos que hay algo que tenemos que hacer. Muchas personas ya están participando de agrupaciones que producen efectos como hace poco en la provincia de Mendoza en mi país argentina han logrado revertir una ley que permitía que la megaminería intoxicara el agua con arsénico y otros contaminantes de manera irreversible también. Toda la gente salió a la calle. ¿Hubo represión? Sí. Pero toda la gente dijo no y tuvo que volver atrás. ¿Qué hace falta entonces aquí? Noción de nosotros. y hay otra noción que es muy importante hace falta fortaleza hace falta dicen los budistas hacerse un hueso en el corazón ¿qué significa esto? Ser sensibles a lo que está pasando pero a la vez no perderse en esa sensibilidad porque nos volvemos inoperantes tampoco sobre informarnos la información justa para actuar miren esto estamos en esta situación hagamos de cuenta aunque no es una metáfora perfecta pero es la que me permite hoy darme a entender en lo que espero pueda hacerles llegar retrocedamos el tiempo e imaginemos que fuésemos tripulantes del Titanic imaginemos que alguien le hubiese dicho a algunos otros que el Titanic se va a hundir que no es tan fuerte como parece ah déjense de tonterías bueno es fiesta es lujo es belleza entonces la gente fue con sus mejores ropajes pero imaginemos que por alguna razón alguien que ha obtenido herramientas para medir lo que en aquel entonces no había hubiese podido decir a tantos kilómetros a tal hora vamos a colisionar con un témpano y el Titanic se va a hundir y todos o casi todos vamos a morir ahogados para que esto no suceda hace falta en toda nota al pie vicio de escritora en toda en toda cosa que navegue por el aire por la tierra por el agua hay una tripulación que es la que sirve a los efectos de que el pasajero viaja y el pasajero el pasaje hemos vivido en este planeta la mayoría de nosotros demasiado tiempo como si fuéramos pasajeros y ahí está el error somos todos tripulación todos tenemos una tarea para cumplir que no es solamente la tarea de la tarea ganapán que todos tenemos para cumplir también que es criar bien un hijo o hacer bien su trabajo todos necesitamos ser activistas de una causa aquello en lo que yo sienta que se están vulnerando derechos ser activista y esto significa volvernos tripulación no hay más tiempo de que ninguno de nosotros se disponga a ser pasajero salvo el que tenga discapacidad completa personas muy mayores que no pueden hacer nada esas mayores porque mi mamá tiene 88 años y medio y es activista estuvo difundiendo esta charla entre los grupos de personas mayores por internet y por whatsapp aunque solo tiene tres grados de escuela primaria es querer ser activista esto es educar pero para educar uno tiene que informarse entonces para informarse hay que reducir la cantidad de información porque si estamos sobreexpuestos a información tremendista y equivocada no vamos a poder actuar nos vamos a paralizar informarme de que informarme de que puedo hacer que puedo hacer es muchísimo les puedo asegurar si ustedes googlean basura cero familias que han decidido generar basura cero personas individuos que han decidido yo todavía no lo he logrado y el otro día se me ocurrió decir bueno a ver ¿por qué el shampoo de cabello no viene en pan en pan en barra en vez de líquido envuelto en un plástico que a su vez tiene otro plástico con la tapa de plástico estoy pensando en mis juguetes de 52 años atrás 55 57 años atrás piensen ustedes los juguetes de su infancia los juguetes de plástico la mamadera quizás el chupete la chupona como le dicen en distintos países todo eso todavía está dando vueltas en el planeta porque tarda 500 años en degradarse y todavía ni siquiera se sabe entonces volverme tripulante tripulación es volverme activista por ejemplo viendo cómo hacen las personas que han elegido basura cero haciendo boicot al supermercado que me vende en una en una en una en una bandeja de este material poliestireno expandido aquí le llamamos telgopor esto es una peste para el planeta además del plástico hoy vi una cebolla sobre una bandeja como esta metida en un nylon eso no se compra eso no se compra que se pudre en el supermercado boicot boicot al que está poniendo donde no debe haber llevar nuestra propia bolsa todas cosas que ustedes ya saben otro punto puede ser el 0800 de las empresas estoy simplemente dando pequeños ejemplos de ser activista ¿qué pasaría por ejemplo si las empresas de las gaseosas que no hacen falta dicho sea de paso las aguas minerales si el 0800 de las empresas tuviese 10.000 llamadas diarias para decirles que no vendan más en envases de plástico yo no usar envases de plástico yo aprendí a llevar mi envase de vidrio y allí llevo el agua en mi automóvil en mi cartera en mi bolsa entonces ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si todos reclamásemos que no vengan más las facturas de servicios envueltas en bolsas de nylon? ¿qué pasaría? boicot reclamo empezar a producir empezar a imitar somos seres de imitación por eso seguimos modas como psicóloga puedo decir que la mente de reptil el cerebro de reptil que tenemos como animales que somos imita está hecho para imitar imitemos imitemos aquellos que ya se han dado cuenta de que somos parte de la tripulación ¿van a ser raros? sí Abraham Maslow uno de los papás de la psicología transpersonal decía que el terapeuta debe preparar a su paciente para ser impopular para que se rían de vos de tú de ti para que se rían de que te llevas tu bolsita al supermercado para que se rían de que elegís un día a la semana un día al mes cinco días al mes la vida completa no comer carne y ahí salió esta mujer con la carne olvídense de la piedad por los animales yo la practico porque no puedo vivir de otra manera pero voy a no hablar de eso por favor investiguen información por favor googleen incendios forestales crianza de ganado no estoy inventando nada y sé que muchos de ustedes lo saben Australia es el primer país en comer carne le siguen Estados Unidos que ha tenido también enormes incendios en California en particular Brasil Argentina allí estamos traten por favor de googlear cuál es la relación entre lo que uno come y los incendios forestales porque no se produce sin que yo tenga nada que ver todos nosotros tenemos que ver interdependemos el huracán tiene que ver con mis hábitos nosotros tic 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 nosotros todos tiene que ver no es esa gente mala no nosotros de hecho si hay riesgo de guerra mundial no veo que esté envuelto ningún rey o sea que es democracia se llama democracia alguien votó a eso entonces nosotros nosotros si yo me empiezo a fijar en qué como qué llevo a mi mesa de qué manera incide esto en el todo de qué manera el gas metano que expulsa el ganado ya ni estoy hablando de piedad nada de eso ese gas es parte sustancial del efecto invernadero o sea la aredez de las tierras para crear cultivo solamente para el ganado para crear ganado criar ganado para satisfacer qué y acá entro como psicóloga están están realmente con necesidad ahora otra vez en el Titanic de que el barco no se hunda somos tripulación imaginen que a la tripulación del Titanic perdón a los pasajeros del Titanic le dijeran miren disculpen sé que son muy elegantes no vamos a poder comer eso hay que tirar todos esos alimentos al mar lo tiraremos al mar ya los peces se ocuparán es necesario quitar peso del barco es necesario que usted se desprenda de todas esas joyas de esa valija de todo ahora no quiero hablar de la contaminación contaminación marina es otra la metáfora y alguien diga no pero este es el collar de mi abuela ay pero no como me voy a vestir con ropa de marino y yo ser tripulación pero yo pagué muy caro mi pasaje ah yo no tengo ganas para eso que lo haga el grumete no 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 entienden ustedes diría el capitán nos hundimos todos nos hundimos todos este Titanic que parecía absolutamente imbatible se va a hundir si no hacemos todo esto ¿qué haríamos? ¿tiraríamos las joyas de la abuela? podríamos no porque yo me aferro estaríamos con tiempo suficiente para decir ay pero yo me tengo me quiero comprar ese esa cosa que necesito porque yo tengo pero yo no tengo ganas pero a mí me gusta comer esto ¿por qué tengo que tirarlo? porque nos hundimos señora disculpe pero por más que a usted le guste tenemos que reducir todo el peso y nos vamos a quedar solamente con legumbres y tal cosa por ejemplo pero a mí me gusta el pescado los mariscos la carne y acá están dos pestes voy a hablar de dos pestes creo que cuando todos supimos sabíamos que podría haber ébola la gripe aviar la gripe porcina y las sucesivas pestes por las cuales andábamos con barbijo ya no nos dábamos beso apenas nos dábamos la mano y hemos descubierto que había hábitos saludables como el alcohol en gel lavarse más a menudo etcétera cualquier peste nos volvió paranoicos y volverá a suceder esto hay dos pestes psicológicas a la que agregaría una tercera que es la madre de esas dos una peste es se llama ganas pero yo no tengo ganas de comer esto yo no tengo ganas de informarme de lo que dice esta mujer pero yo tengo ganas de lavarme con este shampoo porque dicen que deja el pelo fantástico y compro este otro pero a mí la verdad es que a mí me da ganas de tener eso y tengo ganas de comprar con mi tarjeta de crédito esto otro en vez de ayudar a esto otro no tengo ganas tengo ganas no tengo ganas yo ¿quién tiene ganas? yo y la otra peste es me gusta a mí me gusta a mí me gusta a mí me gustaban las milanesas y me gustaba cuando era pequeña el cuerito del cerdo porque éramos campesinos y era eso lo que se comía para poder ser tripulación vamos a tener que prescindir de muchas ganas y de muchos me gusta vamos a tener que prescindir de tiempo de descanso para poder hacer post y generar conciencia para poder ser voceros cada uno de nosotros del cambio que hace falta y me informo y transmito me informo y transmito y comparto comparto con otros en mi entorno yo mañana a la mañana voy a la feria agropecuaria de aquí de la zona en la ciudad de Luján me hago unos kilómetros y compro a productores agropecuarios y veo cómo produce cada uno y compro plantines para mi casa y he comprado el shampoo en barra que no necesitan el plástico y he comprado etcétera todo lo que producen gente que se ha informado de cómo cambiar la vida esa gente no se va a morir si se hunde el Titanic sí pero se va a morir si se muere la humanidad habiendo hecho algo ¿saben? todos nosotros creo que conocemos el concepto de resiliencia la capacidad que nos permite remontar difíciles traumas hoy se sabe que la persona que puede y ha podido recuperarse más prontamente de traumas ha sido aquel que tomó parte activa que el que no la tomó si hay un incendio el que intentó apagar el fuego puede más recuperarse de eso al cabo del tiempo que el que no hizo nada las no ganas él no me gusta no me gusta tener esa información me duele me hace mal es como esa gente que dice ay no yo no voy a los velatorios pero se le ha muerto un hijo necesita compañía ay pero a mí me hace mal a mí me pasma me pasma digo wow no los cementerios a mí me ponen de mal wow yo soy así porque si me da asco esa persona no soy así en relación a eso pero soy así en relación a otra cosa no me gusta yo 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 cuál es mi tic 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 cuál es la palabra dónde estoy pensando en mi ombligo porque me gusta porque no me miró porque no me dio el like porque cómo me voy a preocupar me hace mal ver esto de los koalas y hay gente que está ya dándoles de beber a los koalas no puedo con los koalas pues puedo con los perros de mi pueblo eso me hace recuperar la conciencia del nosotros del nosotros y eso nos va a hacer que estemos más preparados para poder ir siendo más inteligentes en comunicar al que todavía no comprenda hay personas que no pueden hacer activismo si no es haciendo violencia si no es diciendo asesinos si no es generando violencia contra la violencia no se trata de eso se trata de entonces trabajar sobre nosotros mismos todo deriva en que las ganas tengo ganas no tengo ganas pero a mí me gusta esto no pero yo no puedo prescindir yo me muero si no si no como esto que a mí me gusta porque a mí me encantan los snacks y a mí me encanta entonces los cumpleaños de los hijos están llenos de snacks y llenos de gaseosa porque yo me muero si no tomo eso me muero bueno yo vengo a avisar que de eso no va a morir ninguno de nosotros pero nos vamos sí a morir de otra cosa que es como un suicidio colectivo a esta altura ya no podemos decir que no sabíamos los jóvenes todos los viernes como hoy salen a las calles a que los adultos como yo nos despertemos y aquí es de donde quiero como ir yendo hacia la médula las tradiciones espirituales de distintos tiempos y culturas nos dicen que los seres humanos vivimos en un estado de hipnosis colectiva por eso Buda Cristo significa despierto iluminado por eso más que creer en ninguno de ellos se trata de practicar para estar un poquito más iluminado que el año anterior les ha pasado esta bendición de mirar y hacer un balance del año y decir cuánta ignorancia si he tenido el año que pasó y pensar que yo hace cinco años me ponía loco con esto y gritaba por cualquier cosa o sentía celos o etcétera y ahora yo ya no reacciono así ¿qué sucedió? uno trabajó sobre sí trabajó el vínculo con su familia trabajó el vínculo con su pareja trabajó el vínculo con su propio cuerpo la manera en que uno se relaciona con uno mismo por el alto nivel de auto-odio que tenemos eso es parte de la ecología que tenemos que hacer porque amar a la naturaleza implica también amar a este animal el hermano cuerpo como le llamaba San Francisco de Asís darle entonces descanso la alimentación apropiada y el entorno apropiado para que este cuerpo pueda respirar pueda alimentarse pueda estar hecho de lo mejor que esté a mi alcance pero si lo veo para mí voy a querer esto para todos los demás entonces salir de la hipnosis colectiva es darme cuenta darme cuenta darme cuenta cada vez de más cosas sé que es abrumador en 2012 tuve un accidente muy grave a ese accidente le doy un certificado de discapacidad de discapacidad motriz si puedo caminar tengo una prótesis es mayor tengo mucho metal y polipropileno en mi pie porque tengo una prótesis artificial que me permite caminar y flexionar no puedo correr no puedo pedalear cuando tuve ese accidente yo no quería saber nada de psicología estaba abrumada por la psicología con mucho dolor físico y no sé por qué sentí necesidad de informarme profundamente sobre animalismo siempre había amado a los animales y no como animales desde hace 35 años y me puse a fondo y lloré todo me puse a ver cómo son matadas las vacas que yo no como pero no importa cómo son los mataderos de carne de caballo qué pasa con la superpoblación de perros qué pasa con cada una de las especies qué pasa con el plástico en el planeta y aprendí el concepto animalismo especismo derecho animal bienestarismo googleenlo si quieren lloré todo lloré todo y conocí muchas cosas que hoy en día se me han reunido en un sentido a partir de entonces hubo un día en que me vi embarcada en esto y de esto quiero hablarles del activismo alguien que ni siquiera en forma personal creo que estaba a la altura de su buena voluntad no importa alguien me avisó lo siguiente tal día en Argentina todos los animalistas esto es individuos o instituciones ONGs agrupaciones que defiendan los derechos de los animales vamos a tener como una flecha en el arco vamos a disparar a las redes sociales la realidad de las carreras de galgos ni un día antes ese día se van a tener que inundar las redes no a las carreras de galgos porque los drogan porque los hacen correr teniéndolos apretados en jaulas hasta que salen corriendo y desesperados porque se ven de droga en las carreras porque los varean o sea los sacan a correr atrás de una camioneta atados porque cuando ya no sirven más desde el medioevo la tradición es o largarlos en las rutas o colgarlos de un árbol cuando ya no sirve más ese día yo también hice muchos postos busqué fotos de carreras de galgos y tenías ya listos para poner en distintos sitios web mis propios un post esa fotito con no a las carreras de galgo por qué qué sucede cómo se hace dónde sucede y ese día inundamos las redes sociales ¿qué es lo que esto produjo? que el periodismo dijera wow ¿qué pasó? el periodismo es la gran fuerza y que también el individuo dijera qué raro esto también lo vi ¿viste? sí, yo también lo vi ah, pero no sabía que pasaba esto y así y después fue no a los zoológicos y después fue no a los circos con animales ¿cómo hacen para que la elefanta salte? ¿cómo hacen para que el oso baile? se calienta una chapa y sobre la chapa caliente con una música el oso aprende a quemarse o bailar se usan pequeñas picanas para que la elefanta dance no al circo con animales alguien decía pero a mí me gusta llevar a mis nietos a mis sobrinos al zoológico no basta de me gusta no me gusta basta a mí me dan ganas cada tanto de ir a apostar a la carrera de algo basta basta ¿te dan ganas de qué? ¿de qué te dan ganas? ¿de qué te dan ganas? ¿de qué me dan ganas? al pederasta le dan ganas de desvirgar a una niña o a un niño las ganas me gustan acusamos eso y es acusable totalmente y yo y yo ¿qué estoy haciendo? ¿a quién estoy perjudicando con mis decisiones personales? y aquí está el punto la hipnosis colectiva nos hace creer que hay decisiones personales no las hay ninguna decisión es individual ninguna por eso también los logros son logros colectivos ¿se prohibieron las carreras de la Galgos en Argentina? sí cada vez hay menos zoológicos cada vez ya no hay casi prácticamente circos sin animales hay mártires en el camino sí hay circos que han dejado abandonados animales en los basurales y hay gente que ha corrido a rescatarlos parece mentira esto ha sucedido por ejemplo en Rosario busquen si quieren un mundo aparte luego lo googlean y hay gente que fue a buscar esos animales y dijo yo le voy a dar de comer a este león no sé cómo pero lo voy a hacer y así ir ayudando con gente que ayuda al que ayuda entonces necesitamos tejernos en redes pero necesitamos a la vez el activismo unipersonal necesitamos que cada uno de nosotros comparte información envíe información apoyemos a las agrupaciones yo todos los sábados escucho sábado verde si quieren lo googlean lo pueden escuchar en español desde cualquier lugar del mundo y hay podcast son mis principales informantes porque coinciden con toda la información seria de manera amena no apocalíptica invitan a ser activistas son ellos activistas y somos me impliqué apartidarios los activistas podemos ser apartidarios yo lo soy porque todos los partidos están equivocados y todos tienen medidas acertadas ser apartidaria a mí me da la posibilidad de mirar panorámicamente y no enrolarme con nadie pero cada uno será el que sea hay gente partidaria que puede por ejemplo bogar por una ley que defienda a los vulnerables entonces si todo un pueblo dice no a la pirotecnia va sucediendo que cada vez más hay boicot la pirotecnia no se puede por una ley nacional porque hay implicaciones de negociados con empresas bien prohibiciones municipales vamos por nuestro municipio en nuestro municipio nos reunimos de a tres personas porque toda comisión más grande ha fracasado ahora por la no pirotecnia por la no fumigación con glifosato en las franjas de las vías de los trenes averigüen en donde pasa tu tren fumigan con glifosato y si lo sabes no vas a hacer nada o vas a ponerte a juntar firmas en lo personal yo salgo a juntar firmas con un montón de vecinos entonces donar tiempo donar información que uno tiene cotejar la información el horno de microondas realmente es bueno es malo lo investigo corroboro y si veo que sí difundo más allá de que el niño jugando con el celular va produciendo un montón de trastornos cognitivos ¿qué pasa si yo tengo un niño un sobrino no sé yo elegí no tener hijos en este planeta en esta encarnación y ahora voy a hablar de eso no de los hijos sino de la encarnación ¿qué pasa con el cerebro de un niño cerebro que es agüita nada más jugando con un celular aquí a los 5 a los 10 a los 15 averigüen busquen información no conviene esa información no conviene que circule pero si no tengo información el que la tiene me va a vender una idea para que yo tenga ganas de tener lo que no me conviene tener no saber que yo no sepa es un negocio por eso las ideologías que nos envolvieron en esto que hoy es una masa crítica que hace que en 10 años podamos quedar sin planeta en donde no podamos realmente desarrollar una vida esas ideologías nos envolvieron les recomiendo un documental que se llama el siglo del individualismo bien a cuento de lo que estoy tratando de compartir se van a reír de ustedes si ustedes dicen yo un día a la semana no como carne o yo estoy dejando de comer carne no sé cómo hacer bueno me informo me uno un grupo de un grupo que está intentando la verdad es que puedo menos con la milanesa menos con tal cosa bueno pues hagámoslo juntos pero en red tic es más fácil diría dos cosas más para no hacerse las tan largas tengo el privilegio de escuchar grillos ojalá se escuchen si esto les da desesperación por favor quédense no en la conferencia o en esta charlita quédense en el planeta y sean parte porque solamente el Titanic no se va a hundir si cada uno de nosotros asume que aunque no sepamos bien cómo una quizás sea cierto lo que dicen tantas tradiciones espirituales acerca de que encarnamos o sea hemos nacido en la época necesaria para que nuestra interioridad evolucione y si no fuera verdad merece serlo como se suele decir yo encarné en esta época que bendigo que bendigo bendigo estar en esta época en que puedo hablar con ustedes a través de este medio en que puedo ser una mujer y que eso sea valioso y cada vez más en que un animal fíjense ustedes la respuesta a la palabra miren preguntas respuestas a estas preguntas en cinco años han cambiado ¿qué es una pareja? ¿qué es la homosexualidad? ¿qué es un animal? ¿qué es un activista? ¿qué es la comunicación en una familia? ¿qué es una buena alimentación? ¿qué es un zoológico? ¿qué son los oceanarios? ¿qué es vivir bien? ¿qué es estar informado? todo eso ha cambiado la respuesta ha cambiado información valiosa es aquella que sirva para que el Titanic no se hunda entonces fíjense ustedes cómo cada uno de nosotros podemos decir en esta casa vamos a parar de consumir azúcar y ver primero ¿cuánto plástico consumimos? les invito a eso abran una bolsa laven cada plástico que usen y no lo tiran plástico me refiero a la bolsita del snack el envase del dentífrico los envases de champúes los envases de los líquidos que se toman en la casa las cosas de limpieza todo eso todo eso en bolsa de residuos durante un mes solamente para ser consciente esto yo solito o mi familia solito generamos todo esto vamos a tener un día de semana en donde no consumamos productos envasados productos procesados vamos a comer natural frutas y verduras ay mamá pero no tengo ganas no me gustan no ella no me la nena no me come fruta ah caramba se ve que hambre no tiene se ve que hambre no tiene así que a lo mejor necesita educación alimentaria que no la tiene porque los papás también la necesitamos entonces información que si haces un cumpleaños con tus niños de tus niños con cosas que no sean hiper salados y gaseosas y va a ser raro si hace algo original hace algo original porque si vas a ser alguien que ayude a que el Titanic no se hunda tu vida va a ser original ayuda a que cambie la escuela plantea cosas para el comedor de los chicos plantea cosas para tu barrio plantea leyes para tu municipio plantea plantea hacer boicot hacer cambios en las empresas sugerir juntar firmas usar las plataformas de juntar firmas colectivamente como hacer de mi un activista yo quiero ser un activista hasta el último día por eso también soy activista por el buen morir el morirse sin encarnizamiento médico sin encarnizamiento médico nacimos entonces quizás en la época apropiada por lo tanto irse es perder alguien en la tripulación que podría cumplir una función muy valiosa si tenés ganas de irte si pensaste en morirte suicidarte o encerrarte en tu cuarto para no salir jamás por favor fijate como primero ser un ciberactivista y luego ir viendo entre la gente más cercana como podés reunirte en otras redes para dar agua al koala que vive a la vuelta de tu casa que a lo mejor está en un envase de perro de gato o de viejito al que nadie atiende o de nene o de quien sea o de un vecino que aquí a dos cuadras se le ha matado a su hijo en un accidente el día de navidad por último volviendo al principio tengo permiso para contar esto el padre Kuku que es un amigo es sacerdote y trabaja en algo que no sé cómo le da la gana y dice si le gusta pero ha decidido trabajar en las villas es decir en los lugares de máxima pobreza con personas adictas y sus familiares particularmente a lo que aquí se llama se llama paco que es ese residuo de la cocaína que quema el cerebro muy pronto Kuku además hace andinismo supongo que como parte de cultivar su fortaleza y su limpieza interior hábitos de higiene emocional trabajo sobre las emociones indispensable para ser fuertes para lo que estamos teniendo que vivir y lo que vamos a tener que vivir un día tuvo un edema pulmonar en la montaña quedó en coma bastante tiempo y estuvo en mi casa hace poco su comunidad oraba por él es querido por todos y le pregunté Kuku Kuku ¿te acordás de algo de cuando estabas en coma? y me dijo esto no pero de lo que sí me acuerdo es de que cuando yo iba saliendo del coma hubo un momento antes de ser yo en que me daba cuenta de que no existía nada que se llamara yo que yo soy mis relaciones yo soy lo que está definido por todo lo que existe a la vez soy mis relaciones y luego fui yo eso que Kuku vivió es la realidad yo soy en relación a todo y en relación a eso es que necesito hacer mi parte mi parte y cierro con esta historia mi parte es saber que lo que yo haga por pequeño que sea es válido iba es un cuento con autor que me disculpe no la recuerdo la autora iba un hombre caminando por la playa y de pronto ve a otro hombre que hacía este movimiento a lo lejos como si danzara hacia el mar una mano hacia el mar hacia el suelo hacia el mar hacia el suelo hacia el mar a medida que se acerca observa estaba toda esa parte de la playa llena de estrellas de mar había habido un fenómeno por el cual estaba llena de estrellas de mar y lo que ese sujeto estaba haciendo era tomar una por una y volverlas al agua volverlas devolverlas al agua entonces se acercó y le dijo ¿qué está haciendo? y apenas y la miró y dijo la salvo para que vuelvan para que puedan tener una oportunidad para que pero no tenía tiempo de explicarle y quien miraba dijo pero son miles no tiene sentido entonces la persona tomó una y por un instante más se demoró y dijo para esta para esta tiene sentido y la arrojó al mar gracias por haber estado en esta charla ojalá que sea útil voy a leer cualquier comentario que dejen y si quieren me cuentan desde dónde se han estado comunicando así estaré leyéndoles gracias hasta la próxima muchas gracias